Arrancó la cuarta fecha con un partido que va a traer cola porque tuvo absolutamente de todo. San Lorenzo recibiendo a Vélez Arfiel en su estadio. De esta manera, uno de los que aspira seriamente al campeonato, como ser el equipo de Pablo Guede, y por el otro lado Vélez, que había encadenado dos victorias seguidas, se enfrentaban, y el visitante arrancaba ganando con este gol de Alvarenga después de una contra perfecta para poner el 1 a 0 en favor del equipo de Baceda, gran protagonista de este partido. Belegoy, el árbitro, como siempre, no tiene muy en claro algunos conceptos y terminó desatando un escándalo. Blandi con una tijera divina ponía el 1 a 1 parcial sobre el final de la primera etapa, después, acá llega una polémica cuando ya Vélez estaba con uno menos por la expulsión de Cufré, y encima Cubero se vuelve loco después de lo que cobra. Miren la pelota, ¿eh? ¡Tac! Perfecta, se la sacan al delantero de San Lorenzo, no solo que vio penal, sino que lo echó a Cubero y Bufarini ponía el 2 a 1, y ahí Vélez estaba con dos jugadores menos. Bufarini se iba a ir expulsado y parecía que lo empataba finalmente Vélez y ese iba a ser el resultado. Pavone capturaba un rebote en el área, el tanque jugando solo, pero, miren el reloj. 40 y 12, gran jugada de Blandi, Matos de arriba, no pierde nunca, y sobre la hora, otra vez, sí, sobre la hora, San Lorenzo se quedó con los tres puntos frente a Vélez, y esto decían los protagonistas. Hoy hicimos el mejor partido. Hoy creo que el segundo protagonista es del minuto 1 al 90. Creo que siempre tuvimos el dominio del partido, el dominio de la pelota. Por ahí no fuimos tan punzantes, pero creo que hoy hicimos un gran partido. Y bueno, el resultado fue 3 a 2. Yo creo que podríamos haber ampliado antes, malgadado terminado antes. No creo que entramos mal. Nosotros jugamos, creo que muy bien, desde el minuto 1. Siempre teniendo la paciencia suficiente para atacar, sabíamos que le podíamos hacer daño entre líneas, y lo logramos. Entonces, bueno, yo creo que hoy no entramos mal. Nada que ver al partido de Sarmiento. ¿Gritaste el gol? ¿El tercero? Yo dije que no lo gritaba. Es que fue emocionante, ¿no? Porque yo creo que era injusto en los A2. Creo que era muy injusto, pero también me poné muy contento por Mauro. Se lesionó, después se volvió a lesionar. No bajó nunca los brazos. Y lo que más me gustó fue el abrazo de Cauterucho con Mate. No, no interesa. No. No.